Y luego se llama Lolicón Gentaiseiro, o sea, todo mal con él, ¿se quiere suicidar o qué pendejo? ¿Quién es lo que te lo estoy viendo? ¿A dónde se ha ido todo el gozo? Se va a morir. Y efectivamente se murió. Joder. Ese es Craig, está el primero en mi listo de niños, hermano. Ah, huevo, ya lo hizo. Ya, 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 vaya. El hijo de perra lo hizo. ¿Te siente bien? Cápsula cerrada. A por los sets. ¡Ja, ja, qué suena! ¡Sets por el suelo! Ah, chinga. Desaparecieron de la nada. Ok, las exclusiones. ¡Hecho! ¡Espera, compañero! ¡A nadie! No, es el, este, el, el, el tirador se fue hasta la pierna. Y ahí te viene un... Cuidado, hay cortos libros. ¡No, no, no, no! Ok, ese me pegó cerca. ¡Ay, cabrón! Las explosiones. A ver, ahí te echo una curita. Nada de moría. No bajo mi vigilancia. La madre, esa madre. ¿Cómo fue la armadura? ¡El árbitro pisa el final! Bueno, eso le pasa por... Eso le pasa por haberse ido... Solo a la... Hasta la chingada. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Otro cuento de libros a todo el... Sí, 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 ya lo vi. ¡Ah, matadé, matadé! ¡Vente conmigo, vente conmigo! ¡Ah, matadé! ¡Ah, matadé! ¡Vente conmigo, vente conmigo! ¡Vente conmigo, vente conmigo! ¿Te siente bien? ¡Uy, no mames! ¡Te me mueres! ¡Te pa' atrás, te pa' atrás! ¡Un Scraic! ¡Ah! ¡Un Scraic! ¡Ah, dos Scraic! ¡Uno, vente conmigo! ¡Uno, vente conmigo! ¡Ah, qué mierda! ¡Ah, te va a pedirme a muerde! ¡Te va a muerde un ojo! ¡Ah, me todo me empurrió con este mamado! ¡Un último empujón y ya está! ¡Cúrate! ¡Cúrate, si puedes! ¡Cúrate! ¡Ahora sí, atrás de ti! ¡Ahí miren! ¡Uy, casi te golpea! ¡Cúrate! ¡No le naces en las escaleras, no! ¡Mame, no! ¡Ah, uno de vida! ¡Ahí te viene! ¡Eh! 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 ¡Quince minutos más tarde! ¡Voy a cerrar la cápsula! Ok, ya tenemos a un médico. Ya suave, yo voy superviviente acá con el lanzahielo. A ver qué tal nos va. ¡El descanso se ha acabado! ¡De vuelta al curro! Y si, se está acarreando. Bueno, es muy pronto para agarrar la munición al... ¡Pollo! ¡Está aquí! ¡Congélate! ¡Voy bien! ¡El Scrake congelado! ¡Ah! ¡Ya te vi! ¡Se vienen por esta puesta! ¡Toma hielo! ¡Bien! ¡Que te regreso! ¡Tienes unos reflejos tremendos! ¡Ey! Es una pistola de clavos al... ...al modo de un solo clavo a los valles, porque dispara casi igual. Dispara tres a la vez, así que hace más daño en menos tiempo, aunque pues se chinga más rápido la... ...la munición. No mames... No te puedo curar si te estás moviendo. ¡Tenemos aún pre-spawn! ¡Tenemos aún pre-spawn! ¡Ja, ja! ¡Tiene bajando un bajo! ¡Dia huevo! ¡Me chingué los dos puertos de libra! ¡Nada de morir! ¡No bajo mi vigilancia! ¡Listo, chicos! ¡Gracias! ¡Nada de morir! ¡Toma hielo! ¡Ay, cabrón! ¡Eso no lo vi! ¡Congelado! Y... hecho mierda. Aunque ya me chingó toda la aguadura. ¡Ay, cabrón! ¿De dónde salen estos? Ok, ya vi de dónde. Ok, hora de pedir un tal apoyo. A ver si después está la mierda. Y en la de munición, gracias. Y aquí va a ser... ¡Uy! En la escrega, acá con el comando. Congelado. Ok, el apoyo se le joden un poco. Digo, al comando, al santo. Espera, nuevo cargador introducido. Que salga todo. He congelado, colega. ¿Quién falta? Estoy en la cápsula esperando. Muy bien. Dinero. La sangre y la muerte son parte del trabajo. Aprende de los errores de tus camaradas. Por favor. Ah, que vez van pasar. Aló, necesitas munición. Es una pista. Sí, me gusta esto de que nadie muera. Más sedes de camino. Corriendo que es gerundio. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Solo para... Cuánto cuesta el... O sea, la escopeta... ...hacha. Queda poco tiempo Siete, ok, me alcanza A ver, no, 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 no Tengo de sobra Apoyo, hijo de puta Aquí, nos queda Aquí Congelate, congelate, congelate Hay que ir de arriba Bajo, bajo, bajo Mame, yo soy un infierno Se pudrió esta vieja Estoy listo para matear caseros ¿Qué pasa? ¿Te quedaste al fondo? Ok, mejor abajo, ¿no? Uy, un flip-flip Congelate, congelate, ahí está Mierda Congelate, congelate Ay, cabrón Ay, cabrón Muérete Muérete ¡Muérete! Ala, padre, me voy por ahí Ah, mate al flashpoint con el puro hielo Ay, su puta madre No, se chingaron a la funda Nada de morir, no bajo mi vigilación Ok, abajo no fue tan buena idea No, yo lo veo más amplio que ahí donde nos quedan desde arriba Y la peor hora, ¿sabes dónde se murió el otro? Para que resuva No, yo lo veo más amplio que ahí se me está acabando en la munición Eso ha sido de ayuda, gracias La mierda Bueno, se viene el jefe Nadas en la abundancia Pero el dinero no dispara Recuérdalo ¿Qué dice? Querido yo del pasado Deja de gastarte tanto dinero No, pues, no, pues, no sé ¿Te gusta que te destrocen? ¡Nyaña! Lo que dice ¿Quién necesita cuartos? Gracias, me será útil ¿Qué es el...? Ni idea Ah, creí que te fallerías al boss Bueno, no tenemos a nadie que sea experto en demolición, así que... Lo bueno es que yo tengo la escopeta La escopeta hacha, así que... ¿Dónde está...? ¿Qué, disparando, no? Ah, ya lo... Ya está con el comando No, loco... ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡No me mueres! ¿Qué, cabrón? No me conoces, ¿no? Gracias ¿Dónde está este, hijo de puerrk? Estoy listo para patear traseros ¿Espera? ¡No, lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Ah! ¿Dónde estás? ¡Ah, lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Conmigo! ¡Pues bájate! Me encanta un poco de chachareo, pero mantengamos nuestros ojos abiertos, ¿vale? Ay, ay, con... ¡Hala mierda! ¡Hala mierda! ¡Hala mierda! ¡Eso ha sido de ayuda! ¡Gracias! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡No! Ese comando valió verga... Ok, va conmigo... ¡Uy, cabrón! ¡La consigo! ¡Uy! Me cayó... ¡Estoy conmigo! ¡Uy, cabrón! ¡No, no, no! ¡No quiero escribir! ¡No mames! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡Junta! ¡Ah, yo lo vi! ¡Ah, lo maté yo, a huevo! ¡No! A pesar de que todos nos nos siguieron un poquito pero ahí está... ¡Se pudo! ¡Mejor! ¿Quién quiere dinero? Es para mí. ¿Por qué lo mataste? Bueno, antes de terminar el vídeo, pues espero que les haya gustado. Y recuerden, bueno, poco a tarde, que Gameflow 2 está gratis. Aquí la tinta de la Epic Games, solo se van aquí abajo. Y aquí está Gameflow 2. Tienen dos días para hacer trabajo, así que va a desvalar. Tiene, creo que multiplataforma, o si no, pues en PC, pues se puede jugar. Bueno, dice que es para mañana este 17, porque más que nada tiene mucha sangre. Pero ya lo demás, bueno, ya lo demás no importa. Así que pues ya pesa 70 GB y más o menos corre igual como Fall Guys. Ya que es un juego más o menos ya que tiene sus añitos. Y pues nada, ahora sí. Espero que se lo bajen a ver si se arma alguna partida ahí con ustedes. Con ustedes y yo me despido. Hasta la próxima.